Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comenzaremos con el capítulo 61 de Padre Todo por Mi Hija, donde vemos que Demir tiene que inventar algo para poder llevar a Oiko a una resonancia magnética. Así que él explica que en el hospital hay una especie de nave que viaja al espacio, por lo que él tendrá que ir, así que Oiko al escuchar esto le dan ganas también de ir a ese lugar, y Demir cumple con la misión de que Oiko pueda realizarse este examen. Pero primero Demir se subió a la máquina para fingir que está viendo caricaturas, y así Oiko tenga muchas ganas de subirse allí. Pero mientras eso sucedía, Kandan llegaba a donde Mural para explicarle lo que le pasó a Oiko, y comentarle que iba a ir a otro hospital, pero que ahora esto es una urgencia, ya que Oiko perdió la memoria, por lo que le pide compasión. Y Mural explica tener compasión, ya que sabe que es algo grave. Vemos que Oiko se subirá a la supuesta nave espacial, pero cuando lo hizo, el doctor le recordó a Demir que Oiko se iba a enojar con él por la mentira que le acabó de emitir. Y es que efectivamente, cuando Oiko se baja de la resonancia, se enoja mucho con Demir porque le mintió, así que le explica que ya no confía en él. Pero mientras Oiko se encontraba molesta, Kandan y Demir van a mirar los resultados de la resonancia. Vemos que Kandan y Demir hablan con el doctor Isan y se enteran de que todavía no pueden irse con Oiko, ya que no están los resultados del laboratorio. Así que le tocará pasar toda la noche en el hospital. Por lo que a Demir se le ocurre la grandiosa idea de fingir que se enfermó y que ahora todos tienen que acompañarlo en el hospital. Pues le hizo creer a Oiko de que se enfermó porque ella se había enojado ya que no pudo dar las caricaturas como él se lo había prometido. Así que Oiko le causó mucha tristeza y mejor decía acompañar, por lo que Demir logra lo que quería. Pero cuando todos se alejan, en su rostro baja una lágrima de dolor por todo lo que le está sucediendo. Y mientras tanto, la maestra Sergi logra que Oiko se quede en una habitación del hospital, por lo que conversa un poco con Oiko y le confiesa de que Demir es una buena persona. Hasta incluso le pregunta qué es lo que la maestra tiene con Ogur, pero ella explica que simplemente son amigos y que ahora necesita que ella duerme para poder que al otro día vayan a estudiar. Pero mientras esto sucedía, Demir se encontraba conversando con Kandan demasiado triste y preguntándose qué pasaría si Oiko no los vuelve a reconocer, pues en su corazón tendría una tristeza muy profunda. Pero Kandan le pide que tenga calma, ya que si Oiko no lo recuerda, ellos le harán recordar todo y volverán a formar una familia. Pues en ese preciso momento se comunica a Semal con Kandan para preguntarle si ya encontró a Oiko y que cómo se encuentra, pero Kandan solo le explica que ya la encontraron y que él no tiene que saber nada más. Vemos que Demir entra en la habitación donde se encuentra Oiko y al mirar su rostro con lágrimas en los ojos recuerda todos los momentos que habían vivido con Oiko, pues para él son los momentos más maravillosos de su vida, por lo que tiene mucha tristeza en su corazón al pensar que Oiko no lo volverá a reconocer. Al otro día, Demir y Kandan tuvieron la cita con el doctor Isan, quien les explica que en la resonancia no puede saber exactamente hasta cuándo tendrá Oiko o la pérdida de memoria, pero sí les pide que tengan mucha paciencia ya que puede ser temporal, pues también tiene que seguir dándole los medicamentos y acompañándola en todo momento. Vemos que Demir tenía que llegar a firmar los papeles de la salida de Oiko y del hospital, pero se lleva una gran sorpresa, ya que cuando firma los papeles se entera de que el documento que firmó no era el correcto, sino que aceptaba dejar a su hija en el hospital hasta pagar los 6 millones que debía, por lo que Demir se molesta demasiado con el asistente que lo acaba de atender. Pero él solo le explica que cumple orden del gerente, así que Demir decide ir a hablar con el gerente que ya sabe perfectamente quién es, pero cuando llega se sale de control y le pregunta a Murat por qué quiere tomar a su hija de rehén sabiendo que él iba a pagar el dinero. Pero Murat simplemente le recuerda que ellos están tomando la atención con los mejores médicos del país y no entiende por qué él cree que todo va a salir gratis, pero Demir le sigue explicando de que él pagará el dinero y aún así Murat no quiere dejar salir a Oiko. Por lo tanto, Kandan se entera de lo que sucedió y llega inmediatamente para discutir con Murat y pedirle que piense como un doctor y no como un hombre de negocios, ya que sabe perfectamente que todo lo que está pasando es porque ella no quiso estar con él. Así que ahora lo que harán es llevarse a Oiko y él no los podrá detener. Así que ahora Murat quedó sin palabras. Pero aún así Demir estaba muy molesto, así que Kandan solamente le pide que se calme ya que ahora tiene que preocuparse por Oiko. Pues aún así Kandan sigue insistiéndole a Demir que le ayudará con el dinero, pero Demir no lo quiere aceptar. Y mientras ellos resuelven este problema, la profesora Sadgi le comentaba a sus alumnos lo que le está sucediendo a Oiko. Y que ahora hay que tenerle paciencia, por lo que no quiere ver que la estén molestando. Pero la única que no está de acuerdo con esto es Ilaida, por lo que su maestra le llama la atención pidiéndole que por favor se calme. Vemos que Oiko se encontraba corriendo porque va a llegar tarde a clases, pero mientras ella va a entrar a clases, Kandan se adelanta para llegar a la casa y así poder quitar cualquier cosa que le haga sospechar a Oiko de que ella estuvo allí. Pero mientras la maestra se encontraba recibiendo a Oiko, Semal de algún modo quería entrar a la escuela para tomar una pequeña muestra de Oiko y así darse cuenta si realmente es su hija, pues entra al salón de Oiko, toma su suéter y así encuentra una muestra que será muy útil. Pero la única persona que estuvo a punto de detenerlo fue el amigo de Oiko, pero como siempre Semal logró salirse con la suya y llevarse lo que necesitaba. Mientras él se salía con las suyas, Demir junto a Ogur estaban pensando en dónde sacar el dinero para pagar el hospital, pues buscaron varias opciones y ninguna se podía realizar, por lo que al parecer optaron por nuevamente robar. Vemos que Semal llega al hospital donde le tomará la muestra de paternidad, pero cuando se hace de noche, Oiko por fin llega a la casa y Kandan le prepara una rica cena, así que Oiko le causa mucha curiosidad saber cómo es que se conocieron y Demir le cuenta que tenía una sobrina con la que salió a la calle y se mojaron demasiado, pero a medida de la ayuda también le encontraron un perro que estaba un poco herido, así que lo llevaron a la veterinaria de Kandan y allí él se enamoró a primera vista de ella. Pero mientras Dermi terminaba, Kandan tenía muchos sentimientos encima y al terminar, ella no es la única que se encuentra triste, sino que también Demir, quien dice no saber hasta cuándo soportar ver que su hija no lo reconoce, pero Kandan le recuerda que haga las cosas normalmente como las ha venido haciendo para que ella vaya recordando poco a poco, así que Demir logra leerle un cuento a Oiko como toda la noche lo hacía y ella dormirá muy feliz. Pasaron las horas y Demir recibe la llamada de Ogur, quien le comenta que ya tiene el robo que van a hacer al día siguiente, pues robarán tres cuadros, pero lo que Demir no sabía era que Kandan ya estaba escuchando todo, así que le pide a Demir que se siente a conversar ya que ha escuchado todo lo que estaba hablando. Y ella no quiere que nuevamente haga las cosas mal, pero Demir le explica que no tiene otra opción, pues sabe que las cosas no saldrán bien, pero terminará con todo eso lo más rápido posible, pues Demir dice sentir que cada que piensa que las cosas van bien, algo nuevo aparece, y es que siempre vuelven a aparecer los obstáculos, por lo tanto tiene que hacerlo ya que no tiene alternativa. Por un momento parecía que no había opción, pero Kandan le suplica a Demir que no lo haga, ya que si se entera de que él ha vuelto a robar, se quedará con Oiko ya que no permitirá que ella sufra por culpa de su padre. Y al parecer, al final Kandan logró convencer a Demir de que solo hay que tener fe para salir adelante. Al día siguiente todo parecía resuelto, pero cuando Kandan le pedía a Demir que fuera a ayudarle a la veterinaria, Demir decía que no podía ya que tenía que ir a resolver un asunto con Ogur, pues posiblemente se realizarán el robo. Pero mientras tanto, Demir lleva a Oiko a la escuela y le da su medicamento, mintiéndole que es una vitamina para que no se enferme. Pero al parecer Oiko no tiene un buen día en clase ya que Ilaida comienza a fastidiarla quitándole su diario, así que Oiko sale detrás de ella, pero lastimosamente ruida las escaleras quedando inconsciente. Por lo que se preocupa demasiado la maestra, pero mientras esto sucedía, Demir se encontraba con su amigo Ogur a punto de realizar el robo que habían acordado. Y cuando estaban a punto de abrir la puerta, le llega una llamada a Demir, donde le cuentan de que Oiko se cayó en las escaleras, por lo que cancelan todo inmediatamente y se van para la escuela. Pero Demir se lleva una gran sorpresa cuando se da cuenta de que Oiko no le había sucedido nada, y que simplemente Zedgui quería hablar con los adultos, ya que Oiko y Ilaida están teniendo muchos problemas juntos. Pero las cosas no van muy bien, ya que la mamá de Ilaida no ayuda mucho en resolver el problema. Por lo tanto, Demir, muy molesto, cuenta que su hija tiene una enfermedad, y la mamá de Ilaida le explica al director lo preocupada que está al saber que Oiko tiene una enfermedad y que se la puede contagiar a su hija, pues esto pone mucho más enojada a Demir, por lo que Zedgui tuvo que alejarlo de ese lugar. Y con eso, mis amigos, terminamos el capítulo de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.